Porque al mirarme en tus ojos Sueños tan bellos me forjaría Mira, mírame a mí nada más Después de besar tus labios Vivir sin ellos ya no podría besar Bésame a mí nada más Porque un beso como el que me viste Nunca me había andado El sentirme estrechamente en brazos Nunca lo soñé Una noche de nena en la playa Nunca había pasado Despertándome cantos de amores Al amanecer Como espera en la rosa Serientas el rostro Con esas mismas ansias Te espero yo a ti Solo a ti Porque un beso como el que me viste Nunca me había andado Nunca me había andado Nunca me había andado Nunca me había andado En el mundo ya no creo Nunca me había andado Solo a ti Así Sí Siempre te amaré Así Sí